hola a todos y a todas vamos a continuar con una con un nuevo capítulo de villano celda mayor asmas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya estamos casi al final del tiempo aunque conseguí en la lágrima de luna muy de prisa y nada darme el control yo de qué es propiedad privada y toda la pesca me transformaré en de q y luego hablaré con ese sujeto para que me en ese lugar hizo la flor de cun sí sí dámela me has ayudado de verdad ahora tengo el recuerdo perfecto para mi mujer ella no sí sí y si se acerca la el final del del juego y si voy a ir molín de y no sólo eso voy a colocar una máscara al azar para así para así ya verán para qué vamos a bucear y saltar no hay pieza de corazón solo un corazón pero ya da igual aunque me he gastado la magia pero mientras y mientras me ganaba tiempo intentando capturar y por así en el templo de la torre de piedra esto es un déjà vu no creen hermana a él a él montaña océano cañón deprisa los cuatro de allí se encuentran de los aquí de lo que hablaba a él eran los gigantes el gigante del pantano de la montaña del océano y del cañón eran los cuatro que liberé en los cuatro templos ya veo no hables de eso a la estúpida eso es no voy a dejar que las cosas sigan el camino que la 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 bien lo que quieras aunque vinieran ahora no serían capaces de detenerme jejeje sólo mira hacia arriba si es algo que pueda que se pueda tener intenta detenerlo uy la luna nos viene nos va a venir abajo pero esta vez pero voy a mirar la hora del orden ahora sí ahora probemos a ver esa es la oda del orden como Deku los llamamos y aquí vienen los cuatro gigantes tierra tiembla ah son los cuatro gigantes que hemos liberado la primera vez que nos enfrentamos a este Skull Kid cuando intentamos recuperar la ocarina cuando ahora vamos a llamar a los cuatro gigantes para que nos ayude a detener la luna que está cayendo por encima de ciudad reloj todo todo va volando todo va atrayendo hacia esta luna el gigante del pantano el que liberamos las máscaras de Odorwa el de las montañas el que liberamos de de acuerdo del toro mecánico el que liberamos en el océano de la de la máscara de Gjord y el del cañón el que lo liberamos de un par de gusanos que es mol los cuatro gigantes van a intentar detener la luna podrán los cuatro gigantes de los puntos cardinales pero que energía ahora si a ver si los cuatro pueden detenerlo pueden detener la luna para evitar una gran devastación los cuatro pueden y si ya evitamos la destrucción de ciudad reloj y se detuvo el tiempo no se detuvo en todos los lugares vamos a ver qué qué pasará eso estuvo cerca ¿no? y si ha ha parado lo hemos hecho ha parado hermana a él bien bien lo hicimos a tiempo la llama a los cuatro gigantes funciona con Skull Kid Skull Kid ¿has dado cuenta de lo que has estado haciendo a todos? espera hermana no no seas tan dura con Skull Kid a él ¿por qué le proteges? ¿no estás enfadado con él por haberte golpeado tanto? él solamente era Skull Kid esto estaba intentando destruir todo a su alrededor ese no es el mismo niño solitario no podemos permitírselo el poder de la máscara le ha hecho hacerlo era demasiado para que Skull Kid lo controlase eso es porque no sabe cuál es su lugar además de tener una voluntad débil ninguna fuerza en su corazón es un idiota ciertamente ha tenido demasiados defectos para usar mi poder sí eso es admite tu estupidez ¿ah? ¿what? pero ¿pero qué es esto? un muñeco que ya no se puede usar es mera basura ¡ah! es la máscara el papel de ese muñeco ha terminado no puede ser entonces la luna ¡guau! la luna consumiré 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 todo ¡ah! ya veo ¡uy! ¡ah! eso no está bien volvamos volvamos deprisa la canción del tiempo la canción del tiempo no hay marcha atrás aún aún no debes de estar bromeando no me digas que vas a ir allí arriba no puedo hacerlo vete tú solo me quedo aquí con Tile no iré ¿qué? ¿qué estás diciendo Tile? ¿ocurre algo malo? no quiero seguir huyendo para siempre si hubiera sido más fuerte Skull Kid no hubiera lo entiendo mire después de todo sigue siendo un borrico igual que yo no que yo conozco ¿sabéis chicos? ambos sois estúpidos que creo que tal esa talla es una grosera y ahora vaya ese paisaje se ve bello me preguntarán ¿por qué tengo la capucha del cartero? ya lo verán a continuación esto se ve como un auténtico paraíso primero primero tenemos que hablar con los que están corriendo no con los que están sentados aquí está aquí está ah el del tolo mecánico puerraero rostro pásamelo ya veo ya veo que buen tiempo ¿verdad? máscaras tienes muchas también no serás un vendedor también no serás un vendedor de máscaras entonces jugaré contigo así las máscaras dame alguna empezaré con esta más ah ya vamos a ver esta gracias eres una bella persona ¿no? el escondite vamos a jugar bien yo me escondo bien bien no es el orden que yo esperaba pero bueno lo cual es turno de Darmaní ahora sí vamos a ver de lo que es capaz Darmaní ya veo amigo ahora sí entiendo perfectamente uy ah ya ahora sí uy vamos a ver aquí y eso después de varios intentos vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Después de tanta lucha! ¡Esa máscara! ¡Quítatela! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya veo! ¡Me encontraste! ¡Eh! ¡Quiero más máscaras! ¡La explosiva! ¡Más! ¡Gracias! ¡Eres muy majo! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Qué te hace feliz? ¿Eh? ¿Lo que te hace feliz? ¿Lo que te hace feliz a los demás? ¡Sí! ¡Sí! Una... Fue muy difícil esa parte del gorón Bueno, ya va siendo hora de que lo deje por hoy otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo a dolario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos Garvis y Atena Elizabeth Jake's Games y Doom Origami muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau